El sistema educativo Estamos firmes en que la educación sea volver al Estado Y no vamos a aceptar meinajas Ni vamos a aceptar la política en lo mediano posible Me informa el colega René Hernández de Corral Que hoy ha sido rechazada la idea de legislatura Por más de 50 días La justicia y la dignidad nos han acompañado En esta movilización, en esta lucha Estamos demostrando una vez más Desde hace muchos años Que el andamiaje dejado por la dictadura No sirve a los objetivos de una educación de calidad ¡Fuerza compañeros y compañeras! ¡Continuaremos en esta lucha! Lo que se ha quedado al margen hoy día Han sido los obtusos que no entienden Que un proyecto de ley debe salir Al menos muy parecido a lo que nosotros queremos No a la pinta del sistema neoliberal La dignidad no tiene precio La noticia que se nos entrega a los centros Es favorable a nuestro movimiento De no ser por la persistencia De mantenernos en este paro Lo más probable es que no hubiéramos logrado Lo que se acaban de informar Eso es lo importante Mantener la unidad, consecuencia, transparencia, dignidad Adelante, colegas, que vamos a triunfar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!